Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos chavales a Black Oath Rock to Gold, allí está Continuamos con esta serie Continuamos el mismo día grabando, ya sabéis Aquí a tope, del puto power y me puedo hacer La primera, la primera, la primera, la primera Baja confirmada en el mapa del raid Y no hay nadie de por aquí, que extraño Que extraño suceso que no haya Nadie, me cago en la puta Este tío me ha asustado, sabes Este, no me lo esperaba tan cerca Sinceramente, os lo digo Oye, vale, es otro enemigo, es un compañero No me esperaba al enemigo tan cerca De mí Aquí hay uno Uh, chaval, que le he hecho Hitmarker con Con el de este, tío Desde cadera, chaval, le he hecho un escope Le he hecho hitmarker, macho Acojonante, otra vez que no me cambio Las rachas de baja, tú Vale, bueno, tú hay dos gente, tío Hay dos personas, macho, me cago en la madre que me parió La peñita aquí, no vea Vale, aquí ni nadie, creo En teoría no puede haber nadie por aquí Ahí hay uno Ahí hay uno Tío, la gente es muy pesada, eh Vamos a intentar a ver cuántas Son todos los jugadores Vale, eso me congratula Que seamos todos los jugadores Tío, ¿lo tienes ahí? Vale, muerto Vale, lo mato yo a este Aquí hay otro Está cogiendo la chapa Perdón ¡Ay! Por la espalda, tío No me jodas, tío Qué cabrón, chaval La peña como me pide siempre es por la puta espalda, tío ¿Lo matas o qué, tío? No lo matas, eh Vale, muerto He usado tres balas, por lo menos Pero bueno, ¿qué se le hace? Vamos a coger esta chapa Ah, tío El Sergio este es bueno, eh En serio hay que decir que este tío sabe O más o menos En teoría también es que voy a sniper, la verdad Interesante Interesante esa cuestión Que ha estado apuntando por ahí Y me ha matado, ¿sabes? Interesante Interesante ¡Hostia! Ay, hombre, para tu casa, chaval He fallado el primer tiro Pero porque no he querido pegarle, la verdad Se ha sacado un drone escolta ¿En serio? ¿De verdad me estás comentando Que se ha sacado un drone escolta, tío? ¿Qué coño se ha sacado el drone escolta? Por la espalda, tío Otra vez por la espalda, macho Por la puta espalda, tío Qué asco de gente, tío A tu casa, chaval Madre mía, qué tiraco le acabo de pegar Qué tiraco le acabo de pegar Sinceramente Le he pegado un tiraco de los buenos, eh De los que asustan Ese drone O mata muy poco O no está acostumbrado a matar Tiene que asomar En 3 2 1 No se asoma Tiene miedo Supongo Supongo que será miedo Tiene que ir Hay uno No puede ser Ostras, tío ¿Cómo he podido fallar eso, tío? ¿Cómo coño he podido fallar eso? Eso es imperdonable, tío Bueno, hago la más complicada, ¿sabes? La más complicada la hago yo ¿Te puedes creer eso, tío? Que hago la más puta La baja más complicada del mundo Bueno, la baja más complicada A ver, ¿sabes? Que he hecho Que solamente he hecho un cuicope, ¿sabes? No No, tío, no En serio En serio En serio En serio En serio 9-9 que voy, tío Y mi compañero va a 10-0 No sé por dónde se está metiendo, tío ¿Qué coño, tío? Es de en medio ¿Vale? Oye, tío ¿Qué coño me está pasando ahora, tío? Que ahora no estoy matando a nadie, ¿sabes? Que hay uno Fallo Lo mato ¿Y el que había aquí? Pues nada, tío Me tiran de todo, chaval La peña esta me tira de todo, tío ¡Qué asco! Entre Vsat y todas esas mierdas No vea, ¿eh? Tiene que haber gente seguro Impacto, tío Impacto, chaval Impacto Te estoy haciendo ahí En todas las dos mentales Hago un impacto que flipa No te lo crees ni tú Chaval No ¡Ostras, tío! ¿Dónde estaba ese hombre? ¡Qué grande! Sí, tú sigues, sí Ah, que el Toby es de este, ¿no? Vale Me encanta Me gusta, me gusta, me gusta Lo que estoy viendo Me gusta lo que estoy viendo Los camperillos estos ¡No! Oh, mía Este es muy malo Este hombre Era muy malo ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué coño No ha disparado, tío? ¿Por qué carajo No ha disparado A ese hombre? Ya se me ha ido la mira Tres Pues nada, tío Me viene el otro, tío Es que es asqueroso, tío Qué asco de gente Me está dando mucha rabia, tío Me está dando mucha rabia Aquí ni nadie, ¿no? Madre mía Casi me mata, tú Casi me mata El hombre este Casi, ¿eh? Pero no sé si es posible Otro de acera ¿Dónde está la gente, tío? No se asoma nadie Ay, hombre Que hay uno, creo No No, porque no lo estoy escuchando Ahí se meten en la casa Así en todo Así en quiero ver todos Vamos, ve, tío Hay cosas que nunca entenderé en la vida ¿Vale? Que cuando yo disparo al pavo Tampoco le hago daño Vale, tío En serio Es que No sé Hay cosas que Me estoy quedando un poco alucinado Hoy, la verdad Tío, no paran de tirar ese paquete de ayuda Y de esas mierdas Ups No escope, compañero Poco más te meto el cañón en la boca, ¿sabes? Así como el que no quiere la cosa Qué gente que dice Hitmarker Toma, Hitmarker ¡Ot! ¡Ostras, tío! Le ha pasado la... La bala por al lado, tío Le he cortado el pelo, vamos Le he cortado el puto pelo al compañero, ¿eh? Bueno, al enemigo ¿Qué coño? Muerto Mete la bala, por favor A ti ¡Eh, eh, eh! ¿Y el PM? Pues nada, tío Y ese PM ¿Dónde te lo metes, compañero? Porque te pega un PM Y no... Y como que no, ¿sabes? Vale, fuera Pues nada ¡Madre mía! ¡Madre mía, chavales! ¿Cómo estoy con el sniper tú ahora? ¡Vsator orbital, chaval! ¡Vsator orbital! Y se están sacando el Vsator orbital Con la mierda de... De los paquetes seguro, tío Pero es que seguro, macho Segurísimo, tío Es que me vuelve el pescuezo No hay nada ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡Me llevo toda la chapa yo! ¡Me llevo toda la chapa yo! También a esta Muy bien Recargamos este fusil De precisión Llamado In... Ballista Por favor, puedes darle Gracias ¡Buah! Casi me he cargado, tío Casi me lo cargo ¡Madre mía, compañero! 22-23 Y voy el primero, ¿sabes? En... Algo más malo En este juego ¡Uf! ¡Uf! La que te acabo de dar, chaval La que te acabo de dar Con el sniper Ha sido... Menuilla, no Lo siguiente Menuilla Mira, mira, mira ¡Míralo! ¡Pero míralo! ¿Serio? ¿Pero qué dice? A ver Bueno, chaval Atraviesa ahí la puta pared Y me revienta, ¿sabes? Me da en la cabecita Madre mía Sergio no es el mejor del mundo, ¿eh? Sí juego yo también ¿Dónde está, tío? El enemigo Carajo, serio También este A ti también ¡Uy! ¡Me viene el otro, tío! ¡Y me viene el otro! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡26-26! Vamos a intentar llegar a... Coño, me he asustado, ¿sabes? Me asustaste, güey Hay un abajo, ¿eh? ¡Upa! Madre mía, mía Madre mía, búho Tú no serás el mejor El mejor tirador Del naipo del mundo, ¿no? Porque si lo eres Te voy a contratar Para Facebook, ¿sabes? ¡Qué va, tío! Hoy parece que Esta no es mi partida, tío Entre que la peña No vea cómo juega Y te hago impacto, tú Y te hago impacto, chaval Y te hago impacto, tío Pero qué me estás costando, chaval 44 bajas que se ha hecho el otro Y de esas 44 bajas No veas, tío No veas, chaval No veas 27, 28 25, 28 19, 22 9, 20 2, 17 Y 2, 9 Que se ha hecho Nuestro equipo Qué increíble equipo tengo, chaval Qué increíble equipo tengo, por favor Es que estoy Alucinando pepinillos, chaval Alucinando pepinillos Vale Bueno, no me ha hecho Tampoco ha sido una partida muy buena Hay que decirlo Vamos a mirar el naipo Que todavía ¿Cuándo ha llegado? 182 Ya quedan 20 bajas No está nada mal, chicos Así que espero que haya gustado Que no te olvido Comentarme lo que ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Besos